Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial lugar Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Tenemos la esperanza De que cuando un día se pase lista Que arriba en el cielo podamos responder ¡Geme aquí! ¡Geme aquí! Tu siervo fiel ¡Aleluya! 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 Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar ¡Aleluya! 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 Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Aleluya salvos hoy Con Jesús al cielo voy Y cantaremos con gozo Aleluya glorias al Rey Aleluya salvos hoy Con Jesús al cielo voy Cantaré con gozo hoy Aleluya El Señor me perdonó Todo el mal que hice yo Mi alma de su paz llenó Aleluya 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 Cantaremos con ardor Alabanzas al Señor Aleluya Aleluya Gloria a Cristo por su amor Aleluya Se enoja a Satanás Porque no lo quiero más Ni le serviré jamás Aleluya Dios conmigo estará Nunca más me dejará La victoria me dará Aleluya 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 Cantaremos con ardor Alabanzas al Señor Aleluya 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 Gloria a Cristo por su amor Aleluya Oh ven querido amigo A la cruz de Jesús Pues por ti murió Él De este mundo es la luz Aleluya Él quiere salvarte Aleluya Ven amigo a la cruz Pues por ti murió Jesús De este mundo es la luz Aleluya El bendito Salvador Quien por ti sufrió dolor Hoy te llama con amor Aleluya 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 Cantaremos con ardor Alabanzas al Señor Aleluya 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 Gloria a Cristo por su amor Aleluya 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 Cantaremos con ardor Alabanzas al Señor Aleluya 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 Gloria a Cristo por su amor Aleluya 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 En pesebre nació, y solo todo de puro amor, buscando al pecado Me busca a mí, a mí, me busca a mí, a mí, maravilloso en su grande amor Me busca a mí, a mí, el Rey de gloria clavado en la cruz Trajo al mundo su fulgida luz, prueba infinita de amor Él nos dio En dura cruz murió, Cristo murió por mí Cristo murió por mí, toda mi culpa llevado en la cruz Cristo murió por mí Ese Rey de gloria, muy pronto a la tierra vendrá Cada promesa cumpliéndose está, y todos los fieles iremos a reinar con Él arriba El Rey de gloria, el mismo Jesús, llama al errado al camino de luz Busca al perdido con ansias de amor, bendito Salvador Me llama a mí, a mí, me llama a mí, me llama a mí, a mí En tierna voz y profundo amor, me llama a mí, a mí El Rey de gloria, el Rey de gloria muy pronto vendrá Cada promesa cumpliéndose está, todos los fieles con Él reinarán, su gloria gozará Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, hoy en las nubes veré a Jesús Viene por mí, 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 por mí Hoy en las nubes veré a Jesús, viene por mí, por mí Viene por mí, viene por mí, viene por mí Con cuánto amor me guía siempre mi Señor Al ver mi esfuerzo en serle fiel Con cuánto amor me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuánto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor En el abismo del dolor O en donde brilla el sol mejor En dulce paso, en lucha cruel Con gran bondad Con gran bondad me guía Él Con gran bondad me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuánto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Cuando estoy Cuando estoy en luchas Cuando estoy en pruebas Cuando estoy pasando dificultades Jesús Siempre Él está guiándome Me está dotando de sus promesas Gracias por tus bendiciones Gracias Señor Jesús Tu mano quiero yo tomar Jesús y nunca vacinar Pues sólo a quien te sigue fiel Si oyó decir Me guía Él Me guía Él, me guía Él Con cuánto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me guía Él Pues me conduce el buen pastor Y mi carrera al terminar Y así mi triunfo realizar No habrá ni dudas ni temor Pues me guiará mi buen pastor Me guía Él, me guía Él Con cuánto amor me guía Él No abrigo dudas ni temor Pues me conduce el buen pastor Pues me guía Él No abrigo dudas ni temor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me salvo y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Perdido me hallaba, errante estaba en este mundo. Más un día encontré un amigo que me extendió su mano y me dio la salvación. Y ese amigo es Cristo Jesús. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura. Y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús nunca me dejará. Su amor nunca me faltará. Porque Él me ha prometido que en las luchas y en las dificultades, victoria me dará. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Tú el creyente fiel con Él la demora. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Y grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cuán grandes cosas Él ha hecho por mi vida. Cuán grandes cosas quiere hacer en tu vida, hermano y amigo. Pon tu fe en Jesús y mira solamente a Él y confía en Él. Peregrino soy aquí, lejos de mi hogar. Cantaré yo de Cristo el Rey. Salvador sin par. El Salvador que no tiene par. Él me guarda siempre. Él me tiene en su tierno amor. Y en su luz de su cruz ando sin temor. Peregrino soy aquí, lejos de mi hogar. Cantaré de Cristo el Rey, Salvador sin par. Él me guarda siempre fiel en su tierno amor. En la luz de su cruz ando sin temor. Hoy yo quiero verle y contemplar su faz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Cuando yo afligido estoy lejos del redir. Otras pruebas mil aquí manda el tentado. De rodillas clamó yo a mi Salvador. Cristo es fiel, fío en Él, en su dulce amor. Hoy yo quiero verle y contemplar su faz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y de su modo trajo el perdón. Trajo el perdón a mi vida. Trajo el perdón a tu vida, hermano. Alábalo al Rey. Aunque peregrino soy, Él me sostendrá. Aunque hoy a tientas voy, Él me guiará. La morada celestial pronto yo veré. Al llegar mi cantar siempre entonaré. Hoy yo quiero verle contemplar su faz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Hoy yo quiero verle contemplar su faz. Hoy yo quiero verle contemplar su faz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. El no amo, soy Dios. El no amo, soy Dios. El no amo, soy Dios. Con unánime voz Porque en Cristo tu Hijo Nos diste perdón Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor Te lo amos Jesús Que en tu trono de luz Has dejado por darnos salud en la cruz Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor Te rendimos Lord Santo Consolador Que nos llenas de gozo Y santo valor Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor Confermora, adora A la gran Trinidad Que es la fuente de gracia Virtud y verdad Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor Aleluya, te alabamos Cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos Bendito Señor Bendito Señor Es Cristo quien por mí murió Mis culpas por borrar Cuán grandes penas Él sufrió Muriendo en mi lugar Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque antes Él me amó Oh, yo jamás podré pagar La deuda de su amor Acudo a ti, mi Salvador Recibeme Señor Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque antes Él me amó Jesús su sangre derramó El Rey por mí murió Por mí, por cuánto Él me amó Mi niquidad limpio Oh, cuánto amo a Cristo 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 Porque antes Él me amó Vivir con Cristo es gozo y paz Con Él habitaré Con Él habitaré Pues suyo soy Y ya jamás a nadie Y ya jamás a nadie Y ya jamás a nadie temeré Oh, cuánto amo a Dios Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque antes Él me amó Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque antes Él me amó Oh, cuánto amo a Cristo 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 Hoy glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Jesús vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me da Pues Él vive en mi corazón Ya no voy por la senda que el malo trazó Dos solo encontré confusión Mis errores pasados Jesús los borró Viniendo a mi corazón Jesús vive en mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me da Pues Él vive en mi corazón Cuán glorioso es el cambio que mi Jesucristo ha hecho en mi ser Él me ha dado paz, esa paz que yo anhelaba Y me trajo su amor Aleluya Y una sombra de duda oscurece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza que yo anhelaba La esperanza que abrigo la debo al Señor Pues Él vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me da Pues Él vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Pues Él vive en mi corazón Junto a la cruz Junto Jesús murió Junto a la cruz Dos al pedí Y a mis maldades Él perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades Y a mis maldades Él perdonó A su nombre gloria Junto a la cruz donde le busqué Dios que Cuán admirable A su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Y a mis maldades el perdón, a su nombre gloria Fuente preciosa de salvación, que grande gozo yo pude hallar Al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Y a mis maldades el perdón, a su nombre gloria Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar Paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Y a mis maldades el perdón, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Y a mis maldades el perdón, a su nombre gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!